990 pesos. El 11% de los chilenos tiene hoy entre 8 y 13 años y conforman uno de los grupos sociales más influyentes en las decisiones cotidianas de las familias. Exigen los productos que quieren con buenas razones y cada vez más asesoran a sus padres en las decisiones de compra, incluso las del supermercado. Loreto Álvarez, sintagón este fenómeno. Pocos conocen el cochayullo, los garbanzos o la ropa heredada por tercera generación. Si saben qué tiene que tener el cereal con el que desayunan todos los días o cómo bajar programas por internet. Y varios pierden la paciencia cuando sus papás les piden ayuda con un celular nuevo. Son los tuits, los muy chicos para ser adolescentes pero muy grandes para que los traten como niños. Tienen entre 8 y 13 años y conforman el 11% de la población total de Chile. Todavía no les da vergüenza salir al supermercado con sus papás, incluso muchos se encargan de recordar la lista de compras. Un jugo, ropa, un cereal, comida, chocolate y juguete. Verdura, galletas, jugo, leche, de todo. Una leche, algo así. Con cereales, a veces, sí con cereales. Piden cosas pero también ayudan. Gracias a su acceso a internet, la televisión por cable y otras tecnologías, la mayoría de ellos sabe, por ejemplo, en qué debe fijarse al comprar un producto o que las ampolletas halógenas consumen menos que las tradicionales. Ya casi no llevan colación preparada desde la casa, sino que la compran en los colegios. Y es por eso que ya antes de entrar a básica, realizan sus primeras decisiones de compra. Comparan precios, características de los productos y, claro, los regalos que traigan. Asesoran entonces a sus padres para que compren determinados productos, muchas veces avalado por su propio conocimiento. Tiene mayor influencia en las compras que se hacen en el supermercado, por ejemplo. Los niños tienen muchísima más información, por lo tanto, es mucho más fácil para ellos fundamentar sus decisiones y sus gustos. De hecho, el 88% de los Twins dice ser escuchado por sus padres, pero cuando el requerimiento es simplemente por gusto, apelan a otras tácticas. Me enojo y de repente me voy y después me van a buscar y yo los sorprendo. No, me voy con mi cofón. Y se fue y se pone a llorar. Ahí yo me aburro. ¿Cuánto leo? Le pongo a llorar. No le hablo. Y es que los Twins saben lo que quieren. No piden las cosas más caras, pero sí las mejores. Saben detalles de los productos y que la zapatilla que le exigirán a sus padres los protege de lesiones y del agua. Y con estos argumentos los convencen. Claro, hoy día los niños son los que sacan parece a los papás y los llevan de la mano y les dicen qué es lo que quieren. Y muchas veces con la marca incluso bien decidida. A un 68% de ellos, sus padres les dan dinero para sus gastos. Gastan más que antes porque tienen más, pero no necesariamente son derrochadores. Si crecen más racionales, de hecho, tres cuartos de los Twins chilenos afirman no necesitar más plata. Ahora saben la diferencia de comprar con una moneda o un billete. Tienen la noción de qué es el dinero. Qué es el dinero y cuánto cuestan las cosas. Según sus propios padres, saben más las cosas que pasan. Son más independientes y maduran más rápido. Pero también sienten que sus hijos están más estresados y claro, reconocen el cambio generacional. Antes el aburrimiento se terminaba simplemente llamando al amigo imaginario y el hambre se pasaba con lo que había de almuerzo en la casa. Los Twins de hoy no saben lo que significa come y calla. Ah, me pide de todo. Cada kiosco, que le pido un chocolate, que se entramos en supermercado, que jugo, que, uh, nos falta lo que me pidan. El no a él no me dura nada. Pero él ha sido más consentido de lo que yo cuando era chica. Antes les gustaba ping-pong. Hoy día, ¿qué es lo que les gusta? Los Simpsons. Sí. Ya el domingo no les preparan una gran cazuela, no les preparan los porotos, sino que papas fritas. El término twin viene del inglés in-between, es decir, entre dos generaciones. De esos solo conservan la palabra porque este grupo de preadolescentes ya tiene su propia identidad. Solo queda escucharlos y pedirles consejos.